Agosto, el mes de la niñez. Las voces del pueblo son las de ellos, la de las y los niños en sus diferentes pasiones y actividades. Como todos los deportes, el patinaje aporta beneficios, tanto para nuestro físico como para nuestra salud interna. Combina la atención, la disciplina, el trabajo, la autosuperación. Fomenta en los niños la integración, la autoconfianza y la seguridad en ellos mismos. La superación de miedos y de obstáculos, con la premisa de que todo es posible con aprendizaje y trabajo arriba de dos ruedas. Hola, yo soy Isabela Tamborelli. Bueno, vengo de patina hace cuatro años y bueno, lo que me gusta es el deporte porque te hacen estirar, es lindo el poder patinar en grupo, todo lo artístico es precioso. Y sí, lo bueno sería que dure y que pueda patinar mucho tiempo, pero sí, creo que va a durar porque lo amo, lo que amo. Me llamo Pila y me gusta patinar rápido y me gusta bailar. Me llamo Valentina y me gusta patinar rápido. Y también me gusta bailar, me gusta participar. Hola, me llamo María Victoria Sánchez. Hace más o menos cuatro años que empecé a patinar. Me gusta mucho porque me gustan los torneos, porque me gusta jugar, divertirme. Y empecé a patinar porque estaba buscando un deporte que hacer, conseguí un deporte en mi vida y así hasta que encontré patín y me gustó mucho y me quedé. Y los torneos me gustan mucho porque me gusta jugar con mis amigas. Y no me importa tanto en qué lugar estoy ni nada, porque lo que me gusta hacer en los torneos es jugar y eso es lo que me divierte. Y cuando patino ahí ya me relajo un poco porque tengo muchos nervios. Hola, me llamo Inés Chapur y bueno, empecé patín porque quería patinar y no sabía, porque tenía los patines en casa. Y bueno, me gusta charlar con mis amigas, aprender y participar. Hola, me llamo María Pilar Sáez y me gusta patinar porque comencé hace un año y medio. Sí, un año y medio y para mí el patín es algo que hay que tener responsabilidad y te tiene que gustar algo que haces para acoso. Y me gusta pararme sobre las ruedas porque me siento liberta, me gusta mucho. Hola, soy Lola y empecé a los cuatro años y me encanta patinar porque es como volar en las ruedas. Hola, yo soy Martina y bueno, me encanta, me gusta mucho patinar, es un deporte muy bueno, lo amo y ya de así sí quiero seguir patinando, cuando sea más grande también quiero seguir patinando. La competencia es divertirse, disfrutarlo, el puesto puede llegar a ser un podio o no puede llegar a ser un podio, pero participar de un torneo es lo mejor. Empecé patinando a los cuatro o cinco años en la escuela acá en este club, en San Martín, pero cuando empecé con la Marce, que fue el año pasado, empecé a competir. Y en el primer torneo que fue en Benville, me fue bien porque, bueno, empecé a patinar ahí, y entonces, pero me gané el primer puesto, no competí contra nadie. Y después los segundos torneos me fueron más o menos, pero este año me fue mejor, mejor que el año pasado. Competí en dos Open, los Open es lo mejor porque es lo que mejor hay, porque los Open nacionales es donde van un montón de gente, un montón de club, entonces es mejor competir contra, bueno, es algo muy lindo competir contra varias chicas, ver bailar a varias chicas y divertirnos, y divertirse. El patín para mí, bueno, es patinar libremente sobre ruedas, y sentir la rapidez que puedo ir, ir y venir, hacer varias figuras, trompo, varias figuras, temas y todo. Bueno, soy la profe Marce Romero, que da clase acá en el Club San Martín, a muchas niñas que quieren sentir la diversión arriba de las ruedas, que es un poco lo que como profe me gustaría inculcar, que es esa adrenalina del disfrute, la alegría de sentirte arriba de los patines, y que con ese disfrute, con esa pasión, que ojalá pueda llegar a lograr a lo largo del tiempo, es hacerla llegar lejos en estos pequeños pasos que están dando desde sus comienzos. Así que, bueno, espero que mi proyecto dé resultado algún día, y que estas niñas puedan ser muy felices arriba de las ruedas, y que se olviden de todo, realmente, porque con un mundo tan perdido como hoy, que es tan difícil que los chicos sientan la pasión y la alegría, es lo que más, más, más añoro y anhelo, que vengan y que estén con una sonrisa arriba de sus patines. Con eso ya está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! El 99% de los incendios son causados por el hombre No tires colillas desde el auto, no enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas No quemes pastizales Conciencia de Fuego, Gobierno de la Provincia de Córdoba Trapitos Artículos de limpieza y forrajería Accesorios y variedad de plantas para jardín Arreglos florales y asesoramiento en jardinería En Vélez Arfiel 386, Trapitos Almacén del Pueblo en Hipólito Yigoyen y Congreso de Tucumán Gran surtido en fiambres, quesos y lácteos Variedad de vinos, gaseosas y cervezas Los mejores precios, excelente calidad Ofertas semanales Almacén del Pueblo en Las Higueras Puerto Sonrisa en La Valle y Vélez Arfiel Alimentos saludables, golosinas, todo en descartables La mejor calidad en chocolates Artículos de librería y escolares Excelente atención 0358-156-016-880 Puerto Sonrisa Nueva app Mi Medidor Una aplicación para celulares y tablets Android y iPhone Desarrollada por Discar Permite a los titulares de los suministros de energía eléctrica con medidor inteligente Acceder a una completísima información de su consumo, demanda y proyecciones ¿Cuáles son los beneficios? Conocer la demanda Conocer el consumo mensual de energía eléctrica La cantidad de kilowatt consumidos en lo que va del mes, en el mes anterior y una proyección hacia fin de mes También visualizar tu consumo histórico de energía eléctrica a lo largo del último año Podrás visualizar la última lectura de los acumuladores de energía del medidor Los datos de tu suministro y tu consumo histórico de energía eléctrica ¿Cómo accedes? Para poder utilizar la aplicación, acercate a las oficinas para que podamos habilitar el acceso a los datos de tu medidor Te solicitaremos un correo electrónico al que te enviaremos los datos de acceso Dicho correo será en adelante tu nombre de usuario Una vez que recibas el mail, descarga la app escaneando el QR o ingresando en Play Store Cuando instales la aplicación, carga la dirección de mail que indicaste en la cooperativa Marca la contraseña y recordar datos para no tener que volver a cargarlos Presiona ingresar y accede a toda la información de tu medidor Accede a las distintas pantallas mediante los botones inferiores O en el menú de los tres puntos presente en el extremo superior derecho Si tenés iPhone, también tenés la versión web En la que podrás ver lo mismo que se ve en la aplicación desde tu navegador